¿Qué tal? Les saluda Lilian Doblado, gracias por visitar nuestra página rtb.hn. Estamos transmitiendo desde Choluteca, Honduras y estamos listos para brindarle las principales informaciones que han sido noticia en el sur del país. Alcalde del municipio del Triunfo manifiesta que se vence el plazo que tiene Sobtravi para culminar proyecto de pavimentación en ese sector. Se trata de 5 kilómetros de carretera que unen al municipio con la carretera Panamericana. El alcalde Alex Ventura dijo que sostuvo una reunión con autoridades de Sobtravi, las cuales se comprometieron a retomar estos trabajos en este mes de abril. Los triunfeños esperan que el ministro cumpla con este proyecto antes que el invierno se presente en este municipio. Guardia de Seguridad ingerido de bebidas alcohólicas le quita la vida sin mediar palabra alguna a su propio jefe. El hecho se suscitó en las afueras de la empresa Luz y Fuerza Lupusa cuando Alonso Celaya en estado de ebriedad le disparó con su escopeta a su jefe Gerardo Godoy, de 45 años de edad, quien era supervisor de la guardia. Las autoridades de investigación buscan la razón por la cual este hombre optó por tomar esta decisión, aunque algunos dicen que había ocurrido un impase entre el guardia y su jefe. El supuesto responsable, después de cometer el hecho, se dio a la fuga. Y la empresa de telecomunicaciones Ondutel se proyecta con nuevos servicios para sus clientes. Son al menos tres proyectos, entre ellos la orientación vial durante las vacaciones de verano a lo que han denominado Vive el Verano con Ondutel, y la expansión de la telefonía en otros departamentos del país. En Valle, por ejemplo, se ampliará el servicio de telefonía fija, y además se ejecutará el nuevo proyecto Mi Fijo Te Da Seguridad, el cual consiste en vigilar qué pasa en las viviendas y las empresas. Para mayor información de estos servicios, llame al 194. Estas han sido las principales informaciones, gracias por estar con nosotros. Recuerde, estamos en época de verano, si usted tiene vacaciones y puede hacerlo, visítenos aquí en la zona sur de Honduras. Le esperamos con los brazos abiertos. Que estén muy bien.